Vamos a ver, esta encuesta la ha hecho Telemadrid. Bueno, primero además, como habéis dicho aquí, pues falta mucho partido por jugar, pero es que los tiros van por otro lado. Fíjate, hay una cosa que me ha parecido inaudita. El ABC ayer publicó un artículo y luego hizo una encuesta en la cual hablaba de que Vox, como es bien sabido, está dispuesto a someter a referéndum la continuidad del Estado autonómico, referéndum que iba a ganar por goleada, como se ve enseguida. Y le preguntan a la señora Isabel Díaz Ayuso, que dicen que es muy inteligente, no lo parece por lo que ha dicho, y esta señora a estas alturas de la película defiende nada más y nada menos que la continuidad del Estado autonómico, que es la ruina económica, social y política de este país, que cuesta 100.000 millones más de euros en despilfarro que un Estado descentralizado. Bien, hasta ahí, muy bien, yo no sé si es lo que piensa la señora Díaz Ayuso o es lo que piensa que tiene que decir, porque para eso la han puesto ahí y es la idea que tiene el señor Casado, aunque el Partido Popular, la verdad, es que se ha convertido, ya no es, ha dejado de ser un partido nacional, es un reino de taifas, porque cada taifa dice una cosa distinta de la otra. Pero bien, lo importante, a lo que voy, va el ABC y somete esto a votación. Entre los electores de ABC, que son, en principio, votantes, o sea, serían un caladero importantísimo, de votos hacia el Partido Popular. ¿Y qué sale? El 86%, el 86% están de acuerdo con vos, que hay que acabar con el sistema autonómico. Isabelita, a ver si te enteras de lo que piensan tus votantes, porque va muy mal por ahí, va muy mal. Y un 14% que sí, que hay que continuar con las autonomías. Por lo tanto, que el PP vaya a estar en esa cantidad, no me lo creo ni por el forro. Ciudadanos, ciudadanos depende. Ciudadanos depende. Si nombran, si continúa, si las primarias las gana el que está ahora mismo, pues probablemente pueda ser esa cantidad o muy parecida. Creo que si las gana una persona, como la que se presenta, que es Juan Carlos Bermejo, que se va a presentar frente a él, la cosa puede ser muy diferente y puede sacar, seguro que va a sacar, más del 19%, más del 20% y más del 21%. Y desde luego, por supuesto, que Ciudadanos superará al PP. Y Vox, bueno, las cifras que se están manejando, la gente que conoce más esto, están hablando del 17%, no del 13,5%. Y eso es lo que puedo aportar respecto a lo que hay. A ver, Carlos, alucina.